La luna Tomando su bandera, la estira, se cubre entera con medallas El árbol aparece con pasión La pared que la sostiene por temor La vida la aprece, la escupe y se aperra por medallas Echada está en el suelo con un cartel, escrúpula Está mintiendo, escrúpula En un momento, escrúpula La luna está apagada por estrés Pesando el ladillo al revés Tomando su bandera, la estira, se cubre entera con medallas Echada está en el suelo con un cartel, escrúpula Está mintiendo, escrúpula En un momento, escrúpula Echada está en el suelo con un cartel, escrúpula Está mintiendo, escrúpula En un momento, escrúpula Se está mirando entera Y un dialecto nuevo La gente intenta entenderla Y espera, y espera, y espera ¡Ah! Echada desde el suelo con un cartel escrúpula Está mintiendo escrúpula en un momento escrúpula Echada desde el suelo con un cartel escrúpula Está mintiendo escrúpula en un momento escrúpula